Justo tras la lluvia, vea lo que pasó en el patio de autos nuevos de Volkswagen de México, donde hace un par de años colocaron estas mallas para evitar que el granizo, al caer con fuerza, abollara los autos nuevos. Bueno, fue tanto el granizo de ayer que las mallas se convirtieron en enormes bolsas de hielo. Algunas se rompieron y este, el hielo, el granizo, cayó sobre los autos nuevos en otras partes del patio de autos nuevos, hubo inundaciones. Volkswagen está evaluando lo que le pasó a los vehículos que quedaron allí, debajo del hielo, la tarde de ayer.